No pensaba que me ibas a olvidar con los momentos que vivimos Y tú ya no estás, tú ya no estás Dímelo ya, que cada vez que yo te veo lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte y tú ya no estás Dime si tú me quieres o si no me manso ya No quiero sufrir más Cuando te vi pasar con él no lo pude creer Me juraste que siempre me ibas a querer Y ahora me haces esto y no entiendo el por qué Me daste frases, promesas otra vez Sigo pensando que conmigo tú eras feliz Y ahora esto para mí es un cuento, Zofi Yo no sé cómo de mi mente te borraré Me tocará sufrir en silencio otra vez Eh, 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 eh Tengo unas ganas de abrazarte y tú ya no chau Dime si tú me quieres o si no me marcho ya No quiero sufrir más Ya no quiero saber nada más del amor Todo lo que hice por ti ya se te olvidó Esto para ti todo fue de un error Y todo por culpa de tu corazón Que no me quería igual que te quería yo Te fuiste con otro sin compromiso Sin poder olvidar tu perfumadillo No sé cómo haré para olvidarme yo te amo Niña yo te amo Niña yo te amo Dímelo ya Que cada vez que yo te veo Lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte y tú ya no chau Dime si tú me quieres o si no me marcho ya No quiero sufrir más No quiero sufrir más No quiero sufrir más Dímelo ya Que cada vez que yo te veo lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte y tú ya no chau Dime si tú me quieres o si no me marcho ya No quiero sufrir más No quiero sufrir más No quiero sufrir más